Ahora lo que queremos saber es cómo lo están haciendo los hosteleros, cómo se están reinventando, porque aquí ahora todo el mundo, casi todo el mundo, o todo el mundo que ha podido, está poniendo el servicio para llevar a casa o servicio a domicilio. Vamos a ver cómo se están moviendo los hosteleros en este nuevo ámbito que se les ha surgido así de repente. Venga. Se ha abierto una puerta que nosotros hemos tenido abierta desde hace 40 años, porque el servicio a domicilio lo atendíamos desde hace 40 años, pero era cuatro, dos, tres, una, y entonces eso nos está ayudando de alguna manera a no tener que pedir. ¿Vosotros sois especialistas en paellas, en arrojes? Nosotros nos fuimos a Valencia a aprender cómo hacían en teoría los mejores. Entonces aprendimos cómo se hacía en Valencia y lo que hicimos es traer la receta valenciana y con la receta valenciana hacer algún tipo de modificación, porque aquí gusta el pimiento rojo, gusta una serie de cosas que en Valencia no gustan. Tres semanas tenemos poquito y el fin de semana estamos desbordados, porque al no utilizar trampas lo que hacemos son ocho paellas, ocho recipientes cada media hora. Y como no se puede hacer más, pues las horas de comida son muy justas, entonces tienes de 16 a la hora, pues 30 a las dos horas de funcionamiento. ¿Es suficiente para que no pasemos hambre? Pues sí, pero no mis empleados. Mis empleados verdaderamente ayer, ayer tuve una llamada de socorro, pues de un señor que no ha cobrado el ERTE, que vive al día y que tristemente, pues es que no te iba a comer. Y a mí me da mucha pena porque aquí hay gente que lleva 25 años. Pues Juancho, ya está aquí una hermosa paella, para que vaya a algún domicilio. Sí, 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 sí. ¿Aquí también se mantiene el calortito? Eso es, un cuarto dura 20 minutos, se mantiene perfectamente. El cartón hace un ciclo de retención de calor y llega perfectamente a casa. Y bueno, ¿hay opción para llevar al domicilio y también para que la gente se acerque a vuestro restaurante? Eso es, eso es. Y cojan ellos, ¿no? Eso es, para nosotros lógicamente es mejor que se acerquen, pero tenemos que abarcar todas las posibilidades para llegar a los 80 sin dar pena.